Otra vez peleamos y la verdad no sé Que hice mal en que me equivoqué Pero te extraño y muero por volverte a ver Pero no contestas mis mensajes Sé que un poco tóxico tal vez puedo ser Pero entiende no te quiero perder Y anda perdóname quiero que estemos bien Sabes que te amo y sé que tú me amas también Dame un beso por favor Me lo cortes de tu calor Que me digas te amo Con tu hermosa voz Y así suena Icky Pineda Ya se la sabe, puro coronado Y me la, y me la, y me la, y me la No sé que haría si te dejás de mí mi amor Y anda perdóname quiero que estemos bien Sabes que te amo y sé que tú me amas también Dame un beso por favor Muero por sentir tu calor Que me digas te amo Con tu hermoso amor No sé que te amo y sé que tú me amas también No sé que te amo y sé que tú me amas también No sé que te amo y sé que tú me amas también